...que está también en exteriores, está con el tema de las vacunaciones y demás, así que Emi, bien abrigadita también nuestra compañera y amiga, trabajando a full. ¿Cómo estás Emi? ¿Qué información, qué novedades traes? Acá todo el equipo saludándote y dándote por supuesto la presentación de estos momentos. ¿Qué tal Jason? Buen día a todos los compañeros y a los televidentes. Estamos aquí en la ASO de Hacienda de Lambaré para informarles que hoy se inicia la jornada de vacunación para embarazadas, para niños menores de 0 a 3 años y para los adultos mayores. Hubo una confusión porque se pensaba que era solamente para embarazadas en este sitio, sin embargo los adultos pueden venir, pero hay varias etapas y por eso queremos hablar con la doctora María José Mezquita, quien va a explicar quiénes pueden venir esta mañana a vacunarse aquí en la ASO de Hacienda. Vamos a escucharla. Lo ideal para poder orientar cuánto tiempo hay entre vacunas que hay que respetar. ¿Hay alguna contraindicación para esta vacuna antigripal? Por sobre todo supongo que uno debe estar sano. Debe estar sano, sí, esa sería la contraindicación principal. ¿Es lo que tiene que ver con los docentes? ¿También están en esta primera etapa? ¿Qué deben traer, digamos? Los docentes también están en esta etapa, deben traer su certificado de trabajo al momento de la vacunación. ¿Quiénes pueden venir hoy, doctora? Pueden venir los niños menores de tres años, las embarazadas y las puérperas, las personas de cuatro a cincuenta y nueve años con su certificado de salud e indicación del médico y los docentes. O sea, ¿no es solamente entonces las embarazadas, doctora, las que pueden venir en este local? No, no es las embarazadas, son todo ese grupo que referí. ¿Puede retirar las edades? De menores de tres años, embarazadas y puérperas hasta el año, docentes con su certificado de trabajo y de cuatro a cincuenta y nueve años con certificado de patología de base e indicación del médico. ¿Una confusión de repente porque viene un señor de más de cincuenta y nueve años? ¿Ellos todavía no pueden vacunarse para que están viendo de repente y se confunden un poco, doctora? Las personas mayores de sesenta años serían en la etapa dos, que se iniciaría a partir del veintiuno de mayo. Esta primera etapa, digamos, ¿se le selecciona por qué primero a este grupo etario? Porque son el grupo de riesgo. ¿Hasta qué hora va a ser, doctora, esta vacunación? Hoy por lo menos aquí en este local. Hasta las quince, de lunes a lunes. ¿Enfermedades de base a tener en cuenta para este grupo etario? Hipertensión, diabetes, artritis reumatoidea. Pero deben traer su certificado. Deben traer su certificado del médico tratante. ¿Con reindicación, doctora, de repente fiebre si tienen? ¿Pueden aplicarse la vacuna? Lo ideal es que el paciente de aplicarse esté sano. ¿Es sano? Sí. ¿Puede presentarse, digamos, algún síntoma luego de la aplicación? ¿Eso es normal también, doctora? Es normal. Pueden presentar un poco de febrícula, un poco de fiebre, una ligera congestión. Eso es esperable luego de la vacunación. ¿En ese caso, qué pueden hacer aquellas personas que presentan algunos síntomas? Si son febrículas, pueden tomar algún antitérmico o acudir al hospital para que podamos revisarle. ¿Cuánto tiempo generalmente duran esos síntomas? 12 a 24 horas, más que eso. ¿Y generalmente es como más molesto también muchas veces, verdad? Igual que nosotros. ¿Se eligió este lugar para que no vayan hasta el hospital en donde se puede dar una sobreexposición? Exactamente, porque es un lugar apartado, es un lugar seguro para ellos, es un lugar neutro, un lugar accesible. ¿Cuándo van a estar acá, doctora? Vamos a estar también. ¿Hasta cuándo van a estar acá, doctora? De lunes a lunes. ¿Pero ya permanentemente? Sí. ¿El mismo horario se mantiene para el fin de semana también? Sí, el mismo horario. ¿De 7 a 15? De 7 a 15. Bueno, muchas gracias. La doctora María José Mejita comentándonos acerca de la vacunación contra la influenza aquí para los adultos mayores en esta primera etapa, los que tienen menos de 59 años también, las embarazadas y los bebés, los bebés de 0 a 3 años, compañeros, pueden llegarse hasta la Aso de Hacienda, donde ya están dispuestos los vacunatorios. Sin embargo, no acude gente hasta el momento. Yo presumo que es por el frío, ahora hace mucho frío y las embarazadas también quieren cuidarse. De repente lo que más se anima son los adultos y nos causó así esta sorpresa ver a muchos adultos que hoy llegaron, pero algunos no pudieron vacunarse por esa cuestión de que es por etapas. Muy bien, es importante que los que todavía tienen margen hasta que llegue el momento de vacunarse contra el COVID, lo hagan ahora y le den ese tiempo que se necesita entre una vacuna y la otra, ¿verdad? Aprovechando la vacuna contra la influenza. Qué buen detalle, qué buena nota nos ofreciste, Emi. Realmente, gente, hay que vacunarse, hay que aprovechar, ahí tienen ustedes habilitado este vacunatorio disponible y lastimosamente escasa afluencia de la ciudadanía para inmunizarse. Hay que tratar de abrigarse bien y llegar hasta este punto como para recibir esta vacuna. ¿La ASO de Hacienda es la que está ahí, Sobre Cacique, La Mare, ¿verdad? La ASO... Sí. Sí, cerca ahí donde está la borrerita. Sí, 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 ahí está. No, para que la gente pueda acercarse. Un lugar amplio y, como hoy decía Aníbal también, lugar completamente distante y diferenciado de donde se están haciendo las aplicaciones de las vacunas contra el COVID-19. Sí, donde hay vacunación contra el COVID-19 no tiene absolutamente nada que ver con la vacuna de la influenza. Están totalmente separados, estoy distinguidos. Chiche, vamos a agradecerle a Emi. Emi, muchísimas gracias por esto tan importante que acabas de destacarnos en esta jornada. Por favor, destacar nuevamente que les esperan a los adultos menores de 59 años, a las embarazadas y a los niños menores de 3 años, hasta el sábado de 7 a 15 horas para la vacunación contra la influenza. Eso no es desde el auto. Una última pregunta antes de cerrar, Emi. Solamente hay que bajarse de manera pedatonal, ¿verdad? Sí. Hay que bajarse. Está la licenciada aquí, apostada por lugares súper amplios. Hay estacionamiento. Sí, aglomeración. Se puede ascender y tranquilamente llegar hasta acá. Bien, bien, bien. Dato importante. Afortunadamente no. Gracias, Emi, te agradecemos. Bueno, y aprovechando este momento... Hasta luego. Hasta luego, Emi. Gracias, gracias. Aprovechando este momento que ya la teníamos a ella con todo esto que nos ofrecía como detalle, abriendo la puerta y las posibilidades a la gente que se vacune, vamos a hacerlo también con ese dulce idioma guaraní para todas aquellas personas que por ahí tuvieron confusiones porque hay cruce de palabras de repente entre los medios, hay una desinformación por parte de la gente por el WhatsApp que corren cosas falsas. Bueno, para hacerlo más exacto, más comunicativo, más expresivo, se hizo también esta campaña en el idioma guaraní. Lo presentamos aquí invitando a toda la ciudadanía a que se inmunice, a que reciba lo que corresponde en cada edad.